No me toques, no me toques, que no me toques, que no me toques, que a usted no lo van a tocar en la cabeza, tenemos que evitarlo de ella. Vamos a resolver eso de otra forma. ¿Y cómo lo hago? Por medio de los dirigentes, las romanas, lo que están quedando es lo de nosotros. Vamos a resolver, vamos a recesión aquí, vamos a resolver. Venga. Vamos a resolver. Ya está bien, ya está bien. Está aquí, comando. Mi amor. Si. No, mi amor. No me pueden tocar, no me pueden tocar. No, no me pueden tocar. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos. Es que no es fácil. Claro, y ahí se bebe tengo ahí. Exacto. No me pueden tocar, ¿no? No, oye, no me toques. Esta va a ser la ala. A ti mismo, grave por el mundo, grave. No queremos maltratar, usted tiene su derecho, pero usted no puede hacer eso, eso es ilegal. Así no se protege. Vamos a proceder. No me toques, te estoy diciendo, no me toques. No me toques. No me toques, oye, no me toques. Mira, hey, usted debe grabar, usted está grabada ahí. Abre el candado y venga. No me toques, sabe todo el mundo. No, no le hagas más que irán. Oye, suéltame, no me pongas un dedo encima. Entra ahí, mami. Hay que desabotonar y llevar la recepción, porque esa es la cosa de la recepción. Claro, es en recepción que podemos hablar. Mami. No, 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 hasta que no me digan que yo iba a recibir yo de aquí. No, 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 tranquila, tranquila. No me toques, no me toques. No me toques, no me toques. No me pongo en la mano. No me pongo en la mano. venga, mami. ¿Cuál es su situación, señora? ¿Mi situación? Yo fui a Ferencia Regidora, llevando a Luis como presidente. Salí entre boletas, dominicano para el campeonato del país. Y el toro, y a mí todavía, mira por donde ve el peligro, no se me ha resuelto. Yo me fallé a trabajar, ahora mismo tengo una situación con miedo de tres años. Que le pusieron una inyección mala en un hospital público en mí. Y me le hicieron casi una piernita, no tengo los recursos para resolverle. Porque no tengo ni siquiera un empleador donde dejé los zapatos en la campaña. Y nadie en el suelo, porque yo no quiero ir a contar con un jeído. En la Romana no estoy nombrada. Porque por corruptos que son, en la Romana no viene nadie. La base está sola, no han empleado a ninguna de las personas que trabajaron. Entonces todo lo que pasa es que en la Romana no hay pantalones para venir a celos. Y yo soy una mujer, y la condición en la que está mi hija, yo necesito resolverla. Luis tiene que saber que la Romana no quiere a nadie. Ni senador, ni alcalde, ni a nadie. Los grupos de prensa, yo lo tengo todo en mi teléfono, porque yo soy comunicadora. Y tú ves lo que me está gritando, que ninguno está nombrado. Nada más que los amiguitos de los funcionarios de arriba. Eso es lo que pasa. Luis tiene que saberlo, a mí tiene que responderme, porque no es un ciudadano común. Yo me fajé a trabajar. Lo que yo estoy exigiendo son mis derechos, lo que yo trabajé. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a venir normal a dejarme entrar, que yo soy Esperanza, la comunicadora de la Romana. No, no me van a permitir, me lo tiene que ser así, porque al dominicano le gusta eso. Y eso es lo que pasa. Señora, me respondí ante todo. Permítame comunicarle que así, como usted establece que tiene derecho, la Constitución de la República también establece que todo ciudadano viene derecho. Y dentro de sus bebés están conmigo la autónoma, ¿no? Que no reunimos nosotros. Que no querían, ¿no? Le voy a hacer... Ya como me cortaron. Le voy a hacer un perdón. Usted se cortó usted. Usted no debería. No, ellos empezaron a manotear. En el mismo... Están haciendo su trabajo, señora. Está en el Palacio Nacional. Y eso no es que había cortado. Ahora bien, ya tenemos... ¿Y dónde voy si yo trabajé para poner a Luis ahí? Ahora... ¿Dónde voy? Sí, pero ahora... ¿Dónde el presidente del partido que no da la cara? Sí, pero ahora... ¿Qué usted entiende que nosotros podemos hacer dentro de las leyes... ¿Dentro de las leyes? Para ayudarle a usted. Vamos a ver. Que Luis me escuche, que me reciba y que me escuche. Pero señora, si es así, hay canales... Usted debe de hacer una... Es que canales no. Cuando Luis estaba aspirando, Luis fue a la Romana. Luis habló con nosotros. ¿Por qué ahora? ¿Por qué es presidente? Porque lo subimos ahí. Él tiene que recibirnos. Tiene que saber que en la Romana no tiene a nadie. Vamos a hacer algo. Vamos a agotar los canales institucionales. Yo la voy a llevar a recepción. Que es el procedimiento para toda persona. De recepción. Entonces usted dirá con quien usted quiere conversar. Se va a anunciar que usted está aquí. Como cualquier lugar que usted vaya. Si es el Banco Popular. Si es el Banco VHD. En cualquier lugar que usted vaya, usted va a ser conducida a recepción. De recepción se va a llamar al departamento que usted desea comunicarse. Y ese departamento es que va a decir si usted va a ser recibida o no. Y se lo reitero. Ese es el procedimiento. Aquí, allí o allá. Si no es así, orientemos. Es que yo no estoy para que me den un no. Porque es que yo trabajé, mi amor. Permítele al comandante. Bueno, señora. Es que vuelven y reitero. La cosa debemos de hacerla correctamente. Yo lo estoy haciendo correctamente. Porque yo aquí parada. No le hago maldad a nadie. Ni le hago daño. ¿Usted desea que la lleve a recepción? No, señora. No, señora. No, señora. Mire. Aquí se aplica la ley del derecho de propiedad. Eso es el estado. Yo pertenezco al estado. Yo soy el estado. El estado tiene un título que yo se lo puedo mostrar ahora mismo. Si usted desea y puede ser grabada también. Yo le puedo mostrar ahora mismo que este palacio. No me estoy dañando nada. Ese es el procedimiento. Ese es el procedimiento. Yo le reitero. Usted desea que yo la conduzca a recepción. Para que usted le analice como debe de ser su inquietud. Si o no. Que me reciba Luis. Yo no voy para la recepción. No va para la recepción. Procedan entonces con la señora. La policía. Permite que te lleven a la recepción. La policía. La policía. Está alterando. Es un acto oficial. Permite. Vamos a ver. Permítete. 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 Le voy a decir qué derecho le asisten. Para antes de proceder. A usted se le ha informado. Señora. Qué leyes usted está afectando. Usted está afectando el orden público. En vista de que usted no temera. Está violando las leyes de República Dominicana. Y nosotros como oficiales del orden público. Dígase la policía nacional. Vamos a actuar en consecuencia con un ciudadano. Que no está respetando la ley. Ya se le informaron sus derechos. Pase. Comandante. Habrá algún funcionario que la reciba a ellos. La policía. Espera. Espera. Espera a los policía. Agarenle los brazos. Agarenle los brazos para que puedan romper la cadena. Dejale por detrás, déjale por detrás y ya. Miren, por aquí. Usted que tiene un buen paso, agarre a esa señora. La otra, la grande. ¿Dónde está la otra? La otra. Esposen a las señoras. Para que no haya maltrato, esposen a las señoras. Yo lamento que usted quise esa latencia. Claro, usted no ha hablado como dama. Llamo ahora. Aquí hay soluciones. Indulcan a las señoras al encartamento policial matemático. Júpele sorrisos. Allá. La otra. La otra. No hay detenida. ¿Quiere escalar a la mía? No llevarla a un detenido policial si no... ¡Vamos!